Bueno, como ya lo mencionaron, para continuar con el programa, voy a presentar al siguiente ponente que es el doctor Alejandro García Flores. El doctor Alejandro García se ha destacado por su contribución en el manejo y conservación de fauna asociada a unidades productivas tradicionales mediante el uso de técnicas endobiológicas y ecológicas. Ha realizado investigación participativa en la costa chica de Guerrero en relación con el manejo de recursos costeros, ponderando la conformación de grupos sociales organizados, comprometidos en la conservación de los recursos, la cultura y el desarrollo local. Recientemente inició el estudio de la gestión social de los recursos en comunidades campesinas e indígenas de Morelos, como Coatetelco, Susucotla, Yautepec y Zacualpan de Amilpas, para crear estrategias participativas de desarrollo comunitario sustentable que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades. Actualmente forma parte del grupo académico encargado del proyecto de desarrollo para el poniente de Morelos frente al emplazamiento minero de la región. Bien, pues con esto damos inicio. Buen día a todos y a todas. Antes quiero agradecer la invitación para poder compartir parte del trabajo de un equipo del Centro de Investigaciones Biológicas, que es el Cuerpo Académico Unidades Productivas Tradicionales. Este cuerpo académico estudia diferentes unidades productivas entre otras a los huertos frutícolas tradicionales del estado de Morelos. Sus integrantes, un servidor particularmente, se ha dado a la tarea con otros más de registrar y documentar la fauna asociada a estos sistemas productivos importantes en el estado. Los huertos frutícolas tradicionales son unidades productivas de familias indígenas y campesinas que todavía se conservan y se distribuyen en el territorio, en el estado de Morelos y en diferentes estados de la República Mexicana. Principalmente son el resultado del conocimiento tradicional y conservan riqueza de especies de flora y fauna silvestre y doméstica, cuyas estructuras y cuyas condiciones prácticamente se deben a condiciones ecológicas, culturales y económicas propias de cada región. Estos huertos o estas unidades productivas son importantes porque aportan bienes que se utilizan principalmente como alimento, medicina, combustible, en seres domésticos, entre otros valores de uso que se han registrado en los diferentes huertos que se han estudiado en el estado de Morelos. Pero además producen servicios ambientales. Ahora, en este marco del Día Mundial del Medio Ambiente, los huertos también contribuyen en este lema de unidos con un mundo sin contaminación atmosférica al capturar bióxido de carbono. Es decir, las familias que conservan también están apoyando y contribuyendo en este lema particularmente de este año. No sólo aportan plantas con esos valores de uso, sino también se han registrado animales silvestres que desarrollan diferentes servicios ecosistémicos, como la dispersión de semillas realizadas por murciélagos o algunas aves, la polinización, el control de algunos insectos denominados plaga y la degradación de materia orgánica para algunos animales como el zopilote que se encarga de degradar o de alimentarse de materia de descomposición. Sumado a esto también, los huertos registran fauna doméstica importante, particularmente gallinas, cojolotes, animales de carga o de transporte como caballo. En ese sentido, los huertos están contribuyendo no sólo en esta captura de bióxido de carbono, producción de oxígeno, sino también garantizando el bienestar social porque están mitigando problemas de inseguridad alimentaria y de salud principalmente, dado que han sido los valores de uso con mayor importancia registrados en el estado de Morelos. A pesar de la importancia, el estado de Morelos ocupa el lugar número 3 en cuanto a transformación de sus ecosistemas naturales, principalmente derivado de la política económica que se ha impuesto a nivel nacional y a nivel estatal. Ahora, con esta transformación en la que estamos, las cosas parece que van a ir por otro rumbo, diferente. El crecimiento urbano está fragmentando el territorio y ahí nos preguntamos, bueno, y la fauna que está en los bosques, en la selva de Baja Cabez de Folia, ¿a dónde se va? Esto prácticamente agudiza problemas socioambientales, el cambio de uso de suelo, la reducción del hábitat, de la fauna silvestre, el despojo de tierra, agua y procesos de defaunación muy marcados en todo el territorio del estado de Morelos. Esto repercute en la diversidad local, el conocimiento tradicional y la calidad de vida de los grupos indígenas y campesinos con los que trabajamos actualmente. Para esto nos planteamos el siguiente objetivo, registrar la fauna silvestre y doméstica de importancia cultural y ecológica en huertos, particularmente para un barrio que está en proceso de fragmentación que está ubicado en el municipio de Iautepec, Morelos. Este municipio, bueno, se caracteriza porque está en una de las franjas con mayores tasas de fragmentación del estado de Morelos. Bueno, esa es nuestra área de estudio. Estuvimos trabajando en 13 huertos. Este es el barrio en el que estuvimos trabajando. Es uno de los barrios más antiguos. Está sujeto también a cambios de uso de suelo fuertemente, al despojo de agua y a la transformación básicamente de sus actividades productivas, principalmente primarias. Pero a pesar de ello, otros estudios también realizados ahí mismo, se han registrado la importancia que aún se conserva en la migba, en sus huertos, porque todavía siguen contribuyendo a mitigar problemas de alimentación y de salud principalmente. Brevemente, la metodología que utilizamos, bueno, se presenta con las autoridades de la comunidad el proyecto, el trabajo para lograr la aprobación. Se identifica un portero nativo de la localidad, lo cual va a facilitar el acceso a la comunidad y también se consolida el grupo focal entre los habitantes del barrio. Se establece confianza con los habitantes y también se realiza la observación participante para poder identificar los huertos con los que se van a trabajar y a través de la técnica bola de nieve se hacen las diferentes entrevistas para documentar el significado cultural de la fauna asociado a estas unidades productivas. Se realizaron también recorridos guiados para poder identificar de manera directa o indirecta a la fauna mencionada en las entrevistas y observada también en los recorridos. Y también se realizó colecta y prensado de las plantas donde se observó a la fauna, ya sea descansando, anidando o alimentándose para su identificación. El tamaño de la muestra se realizó una curva de acumulación de especies y nos arrojó trabajar con 13 huertos. Se aplicaron entrevistas, 55 entrevistas abiertas a los diferentes integrantes de las familias propietarias, en donde se documentó el significado cultural de la fauna, el nombre vernáculo, el valor de uso, la parte usada, forma de uso y los servicios ecosistémicos registrados por los propietarios principalmente. Aplicamos, determinamos un índice de valor cultural. Este índice lo tomamos de una publicación que realizó Sotelo en el 2017, en un estudio sobre huertos fríticos tradicionales en la comunidad de Coateteco, Morelos. Y finalmente, realizamos un análisis de correlación lineal simple entre la riqueza de plantas y la riqueza de animales registrados. ¿Qué fue lo que registramos? A pesar de lo que registran los habitantes, ellos registran que ha habido en los últimos 40 años cambios en su territorio, despojo de agua, despojo de sus tierras. Bueno, Islahuacán enfrenta un proceso de urbanización marcado. A pesar de ello, se registran 31 especies de plantas importantes porque aportan diferentes valores de uso, pero además, estas 31 especies aportan algo a la fauna. Las especies más frecuentes fueron el guamuchi, la guayaba y la ciruela. Esto es importante porque en los últimos, por lo menos en el último trienio que encabeza el presidente Agustín Alonso, pues ha desarrollado diferentes obras, infraestructuras, entre ellas ampliación carretera por ahí de Huacalco hacia el pueblo, y ha eliminado cubierta vegetal muy importante, guamuchiles, ciguelos, guajes. Entonces, esto es importante porque en lugar de poner palmas, decirle al señor presidente, hay otras especies importantes porque aportan valores de uso para los habitantes. Uno pasaba por la carretera y en cierta temporada uno observaba a la gente, cortando los guamuchiles, cortando las ciruelas, y ahora unas palmas que ni siquiera son de aquí. Dentro de las entrevistas, mayormente fueron mujeres, ya la literatura muestra que son las responsables del manito de los huertos, quienes definen las tareas, la distribución de las plantas, las podas, etc. Y bueno, el 20% de nuestros entrevistados fueron hombres. Estas especies que registramos de plantas son importantes para la fauna. La función que realiza la fauna, por ejemplo, es perchar, murciélagos que perchan, anidación, alimentación, o simplemente descansa, es decir, los huertos se convierten de pronto en un supermercado donde la fauna va a comer lo que encuentra. Pero además, en estos huertos se reproducen, descansan, inclusive del sol o de las altas temperaturas van y se repugnen para poder ser. La estructura vertical de las plantas registradas, bueno, mayormente fueron árboles, pero también registramos arbustos, algunas arborescentes y hierbas principalmente. Respecto a la riqueza de plantas, hay algunos huertos que registran mayor riqueza de plantas, mayor riqueza de animales, y también mayor número de individuos como el huerto 12, el huerto 9 y el huerto 5. Esto se deduce principalmente porque están más hacia la parte periferia del barrio, están uno o cercanos a la barranca o cercanos al río y a áreas de cultivo, entonces hay un mayor movimiento principalmente de los animales. Con relación al análisis de regresión lineal, encontramos que hay una riqueza de plantas realmente determina significativamente la riqueza de animales fundamentalmente, como se muestra en la gráfica. Respecto a la fauna, registramos en estos 13 huertos 60 especies, principalmente de vertebrados, no trabajamos con invertebrados, 60 especies de vertebrados silvestres, entre anfibios, reptiles, aves y mamíferos, algunos de estos registrados en la norma oficial mexicana 059, que enlista a las especies en alguna categoría de riesgo, principalmente las registradas fueron amenazadas. En este sentido, los animales aprovechan el espacio como refugio, alimento, que proporcionan los huertos en la comunidad que se estuvieron estudiando. El grupo de las aves fue mayormente registrado con 29 especies, seguido de los mamíferos, reptiles con 13 y finalmente los anfibios en menor proporción con 5 especies. Los valores de uso registrados para la fauna, solamente el 20% de esas 60 especies tienen algún valor de uso, mayormente 9 especies se utilizan como alimento todavía, está vigente este uso, 4 especies como medicinal y 6 especies como animales de compañía. Bueno, aquí resaltar nuevamente la importancia de los recursos, principalmente porque contribuyen a resolver estos dos problemas, principalmente la inseguridad alimentaria y la de salud. Bueno, aquí solamente ilustro el índice de valor cultural registrado. Fueron dos especies, la iguana negra, que se utiliza como alimento, como medicina y como animal de compañía, y el tlacuache, que es utilizado como alimento y medicina principalmente, con valores de 37 y 31 respectivamente. Respecto al conocimiento que conservan todavía nuestros informantes sobre los servicios que realiza la fauna, bueno, hay una especie, principalmente el colibri, que lo identifican como una especie polinizadora, pero también hay especies que reconocen que son importantes porque dispersan las semillas, hay algunas que se denominan degradadores, aunque en realidad, bueno, aquí esta refiere principalmente a los opilotes, que se alimentan de materia en descomposición, y los que son depredadores, que los denominan control de plagas y consumidores de insectos. Estos servicios que ellos identifican permiten que algunas especies se sigan conservando, no solo por los valores de uso que se registran, sino además por los servicios ecosistémicos que brindan. Además de esta parte que se les preguntaba, bueno, ¿por qué conservan a las aves? Pues es que son bonitas, cantan, me despiertan, etc. Bueno, aquí ya lo tengo más claro, el colibrí es identificado como polinizadores, el zopilote como consumidor de materia orgánica muerta, especies dispersoras de semillas, como la ardilla o algunas especies de murciélagos, y algunas especies importantes porque dispersan semillas y controlan poblaciones denominadas lag. También en el trabajo que se realizó se hizo una clasificación de las aves agoreras o los animales agoreros, principalmente en este trabajo registramos a las aves que son las que anuncian, las que predicen, y tenemos a las aves que anuncian la muerte, por ejemplo, de algún familiar, la famosa cuacuana, las que anuncian enfermedades que son de mal agüero, como la lechuza, pero también hay especies que anuncian algún evento importante para la familia o para la comunidad, como el caso del colibrí. Algunas que son indicadoras o anuncian la temporada de lluvias, como esta especie, el luis, o el inicio temporal también, por otra especie que se registra. Además de la fauna silvestre que se registra en estas unidades productivas para esta localidad, registramos fauna doméstica importante, por ejemplo, el guajolote, la gallina principalmente como alimento, y otras más, como el conejo doméstico, y una que es el caballo como medio de transporte, es decir, se utiliza para ir por leña, para ir a la milpa, o para ir al campo, o por algunos otros recursos cercanos a la comunidad. ¿Qué podemos concluir en este sentido? Que los huertos del barrio de Ixtlahuacán, bueno, conservan 60 especies, es decir, frente a la transformación de sus ecosistemas, los animales están buscando otros espacios para poder realizar diferentes funciones, como la alimentación y la reproducción. La fauna silvestre provee bienes y servicios ecosistémicos, también, y la cubierta vegetal está constituida por 31 especies que ofrecen un nicho económico importante porque la fauna encuentra alimento, refugio y percha, principalmente. Los huertos son una alternativa para la conservación de la fauna silvestre y doméstica y se pondera su inclusión en políticas públicas de conservación y manejo de la biodiversidad, es decir, en lugar de que la autoridad local, el presidente municipal, lleve palmas y palmas y nos quede invadiendo de palmas, de fifos y de especies exóticas, pues tendríamos que llevar y compartir estas ideas, para decirle, aquí hay una lista de plantas importantes porque aportan valores de uso para la sociedad, para las comunidades, pero además conservan fauna, que está amenazada. Bueno, la iguana negra fue la especie con mayor importancia cultural, por lo que se propone, derivado de talleres, el establecimiento participativo de unidades de manejo de vida silvestre como estrategia de manejo, pero además se pondera la importancia de realizar estudios sobre la biología y dinámica de las poblaciones de estos animales registrados en esta investigación. Terminaría con el lema Unidos por un mundo sin contaminación atmosférica. Muchas gracias. Sí, doctora. Una pregunta, Alejandro, y es una discusión que siempre he tenido para los biólogos. Adelante. ¿Por qué, o sea, por qué, y si hay una gran capacidad de adaptación de las poblaciones, digo, de la gente, la gente tiene, adapta, etcétera, ¿por qué no pensar mejor en la posibilidad de generar procesos de cambio más al interior de esta relación que está tratando de regresar? O sea, ¿por qué no, por qué, por qué tan importante regresar? ¿Por qué no hacer procesos de adaptación más eficientes, mejor? ¿Por qué volver a lo mismo? O sea, ¿por qué regresar si ya, ya se acabó, ya? O sea, ¿por qué no hacer procesos de adaptación más eficientes a lo que ahora se tiene? Pues, bueno, yo creo que la, no es que se tenga que regresar, sino más bien se trata de revalorar en ese sentido la importancia que históricamente han jugado los huertos o este tipo de miedes productivas, ¿no? Si están presentes es porque han resistido a todos estos cambios, ¿no? Y se han ido adecuando, ¿no? Tan es así que se quitan especies, se introducen otras especies, porque saben que una especie les aporta alimento y les aporta medicina, ¿no? Saben que si quitan el guamuchil, las 20 especies de aves que van a llegar, que llegaban, pues, se elimina la cubierta vegetal y dejan de observar a las aves, el canto y demás. No es que se quiera... Ellos mismos han ido realizando sus ajustes propios a esta dinámica, particularmente de transformación del territorio, ¿no? Tan es así que hace años, hace más de 30 años, el barrio era una de las comunidades que aportaba, por ejemplo, a la producción inclusive nacional, porque los huertos eran muy importantes, ¿no? Y en algún momento se entuba el agua y los huertos empiezan a disminuir. Pero a pesar de estas transformaciones, pues los huertos siguen resistiendo y siguen presentes. ¿Por qué? Porque se han ido adecuando a las condiciones a través del tiempo. Sí, maestra. Marta? Yo creo que de lo que se trata esta propuesta no es regresar, sino más bien demostrar la eficiencia de la sostenibilidad de estas unidades productivas, no solo en términos de autosuficiencia alimentaria o de aportar a la alimentación de la gente, sino de los servicios ambientales y también de demostrar que aún a pesar de las presiones del sistema sobre esas unidades productivas que han llevado a la fragmentación del territorio, a pesar de eso se han hecho valoraciones económicas que han demostrado que son sostenibles económica, social y económicamente. Entonces yo creo que ellos han ido haciendo los ajustes y el trabajo del doctor Alejandro creo que es muy importante en términos de llamar la atención de las especies que están dentro de la norma y si se han pagado programas de reforestación que no siempre han resultado para recuperar cubierta vegetal, para recuperar servicios ecosistémicos y si en estos trabajos se está demostrando que estos huertos tradicionales o estas unidades productivas tradicionales proveen de esos servicios, pues yo creo que lo ideal sería que la política pública pueda incidir y que en lugar de pagar reforestaciones que nunca se hacen, pues incentivar la conservación de estas unidades productivas y no solo por lo que aportan a ese núcleo, sino por lo que aportan a todos los beneficiarios indirectos que seríamos muchos de nosotros. Solo es un comentario. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Doctor, ¿qué propuesta nos tiene para reeducar al campesino? ¿Cuándo ahora ya toda la producción se busca que sea como más y hace uso de agroquímicos que dañan estas faunas? Bueno, tenemos la característica que nosotros trabajamos con 60 pueblos y el destino de la producción es el mercado. Un poco con lo que está planteando, el destino de cuando se utilizan agroquímicos, de entrada no son huertos poliespecíficos, fue algo que me faltó mencionar, nosotros trabajamos con huertos poliespecíficos, hay muchas especies. En el caso de los, hay campesinos o productores que producen a partir de monocultivos, solo jitomate o solo maíz y ya es maíz híbrido, que obviamente va a generar contaminantes, porque ya hay paquetes tecnológicos que les venden. Tiene que ser esta semilla híbrida, tiene que ser este fertilizante y demás. Nosotros estamos trabajando con campesinos cuya producción es el autoabasto, únicamente. Todo lo que se produce en los huertos no se utilizan químicos, se abona con composta, y es decir, utilizan otras estrategias menos contaminantes. Y pues nosotros tenemos la idea de que no vamos a reeducarlos. Por ejemplo, de pronto nos dicen, bueno, ¿qué pasa con las generaciones nuevas? Todos los integrantes de la familia participan, desde el niño de 5 años ya se va al huerto, o ya se va a la parcela y aprende, el papá o la mamá les enseña sobre la importancia y sobre las plantas, sobre los animales, sobre el agua, sobre la tierra, en ese sentido. Y más que propuesta en ese sentido, yo me iría más en revalorar estos aportes que hemos registrado. Ya lo mencionaba, particularmente esta administración que ahora se ha reelegido, pues la ha dado por hacer infraestructuras acá y allá y carreteras aquí. La última del triemio pasado fue una ampliación a cuatro carriles, de Huacalco hacia Yauhtepec, eliminando huajes, huamuchiles, especies, que uno observaba cuando caminaba incluso, cortaba las higuelas, cortaba los huamuchiles, veías a la gente cortando, y ahora solo palmas y ficus y no hay nada más. Entonces sería como la propuesta de decir, bueno, ¿por qué ponernos palmas si hay una lista de plantas aquí importantes para la sociedad y para los animales en este caso? Bueno, la mía es una invitación, dos invitaciones. Primero, felicitando al doctor Alejandro por su exposición. Y mi participación va en el sentido de tal vez unirlo de la doctora Nora, con la opinión de la maestra. Yo les tengo dos invitaciones. Primero, para el doctor. Acabamos de estar la semana pasada en Xochimilco, haciendo una práctica con los estudiantes de agropecuarias para que aprendieran la producción de hortalizas en Chinampas. Entonces fue hermosísima. Desde la plática que nos dieron los productores, nos enseñaron el proceso completo, desde el sacado de la obtención de los lodos, hasta la manera en que hacen sus semilleros. Y creo que vale la pena tomarla como ejemplo. Tal vez no que se pueda reproducir en todos lados, pero para promover que esa tradición no se pierda y analizar un poquito los factores que hay alrededor de por qué se está perdiendo. Entonces, esta es una primera invitación, a voltear los ojos para allá y retomar esa tradición y esa costumbre. Pero la siguiente invitación también es, a lo mejor ya muchos fueron a que vayan a comer ahí a nuestro campo experimental. El modelo de producción de hortalizas que se tiene ahí es bastante innovador. Se manejan más de 40 productos en menos de una hectárea. Entonces, pues es un huerto, ¿no? Es un huerto que tal vez no pueda ser de traspatio en cualquier lugar, pero sí coincide tal vez un poquito con lo que la doctora Nora propone de hacer que los huertos realmente sean productivos. Porque a mí me suena a esto como sí es bonito conservarlos y nos aportan tal y tal y tal beneficio, pero qué tanto nos están dando para comer. Más con la tendencia actual de la producción en huertos de traspatio, ¿no? En contra, no en contra, sino como una alternativa de la producción en grandes volúmenes que es la que tú nos comentas. Entonces, tal vez a eso se refiera cuando dice hay que hacerla más eficiente o hay que innovar o hay que... Yo estoy siempre a favor de las dos cosas, de una innovación sin olvidarnos de los conocimientos tradicionales que es parte de lo que nos ofrecen estos huertos de los que se acaba de hacer mención. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por escucharme. Y, bueno, algo comercial ya sale en agroecosistemas tropicales y subtropicales de la Universidad Autónoma de Yucatán en el mes de agosto. Ahí está el artículo publicado más en extenso para que puedan conocerlo más a detalle. Esto puede ser como que nada más. Un poquito de lo que se trabaja. Yo me voy a robar 30 segundos para hacer un comentario en términos de los mejores agroecosistemas. Bueno, me parece que lo que hace falta es combinar prácticas, ¿no? Y una de ellas es la parte educativa, justo que va a promover el interés por N recursos, ¿no? Y estos son... Estos recursos manejados, los huertos familiares, me parece que son carismáticos, son muy interesantes. Ya mencionó el doctor los grandes beneficios que aportan o podrían aportar dependiendo del compromiso con el que se manejen. Ahí intervienen, pues, el cambio en las actividades económicas que tenemos todos día a día y que nos restan tiempo en la interacción con los recursos naturales, ¿no? Ese es uno de los elementos que yo he notado en el trabajo que he hecho, también trabajo en huertos familiares y, bueno, hay que trabajar más en ese sentido, en la parte educativa para que esto vaya en avance. Entonces, bueno, a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro García Flores por su participación con la conferencia que acabamos de escuchar. Muchas gracias. Gracias.